Nos trasladamos ahora a Tarapoto, en esta parte del país, un nuevo penal de Pampas de San Anguillo fue reinaugurado por el Ministro de Justicia, Juan Federico Jiménez Mayor. Como parte del programa piloto de asistencia para reos en los centros penitenciarios del Perú, el Ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, reinauguró una moderna infraestructura del nuevo penal de Pampas de San Anguillo, en la ciudad de Tarapoto, región San Martín. El titular de Justicia estuvo acompañado por el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe. El penal consta de tres pabellones de cuatro pisos para varones y un pabellón de dos plantas para mujeres. Además, se cuenta con un área para talleres de trabajo, donde los internos realizarán labores de carpintería y confecciones, asimismo, se ha construido un centro médico. Durante el recorrido por el penal de San Anguillo, el Ministro entregó sábanas nuevas y almohadas. Se informó que los penales de Juanjuy, Iquitos, Moyobamba y Yurimaguas serán los próximos en recibir mejoras tanto de infraestructura como en las condiciones carcelarias. Gracias. 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 Gracias.